Javier Milei, arriba de los 30 puntos, ahora ya no pueden hablar más del chamuyo de, bueno, si sumamos a todos los candidatos de Juntos, no, Milei, arriba de los 32 puntos, mide más que todos juntos por el cambio y que todo el frente de todos, ¿dónde? En Mendoza, mirá, acá podemos ver la primera de las dos encuestas que tenemos en Mendoza, Milei, 31,5% de intención de voto, más que Bullrich, Larreta, Macri, Vidal, Manes, Carrillo y Morales en conjunto, más también que todo el kirchnerismo y hay un 10% que todavía no sabe. Ya hemos hablado varias veces de los indecisos, los que no saben, que es gente que ya votó juntos por el cambio y al frente de todos y que ha dejado de votar para pasar a no saber que va a votar, por lo cual la especulación que siempre hacemos aquí en el canal es que ese porcentaje de indecisos tiene altas chances también de votarlo a Milei luego en las elecciones. Pasando al segundo planteo, quitando del escenario a Cristina Kirchner y Mauricio Macri, esto es interesante, porque la gente pasa directamente a votar a Milei. Fíjense que ese 0,5 que pierde juntos por el cambio se va a Milei, porque Milei pasa de un 31,5 a un 32,6 con la ausencia de Macri y Cristina, la megapolarización, el endgame de la política. Si salen esos dos del juego, Milei gana terreno. Milei pasa a medir 32,6%. Números realmente impresionantes, números muy fuertes en la provincia de Mendoza. Números que tranquilamente podrían trasladarse al resto del país. Y hablando del resto del país, también tenemos unos sondeos en Córdoba que son muy llamativos. De la misma consultora, CB, consultora de opinión pública, aquella que mide siempre la imagen de Milei provincia con provincia y siempre analizamos. Bueno, midió también la intención de voto de Milei en Córdoba. Acá tenemos, bueno, claro, está muy fuerte el esquiaretismo plantado aquí, pero yo me pregunto, cuando Esquiaretti quede fuera de contienda, que es lo más probable, ¿no? Yo calculo que las PASO las va a superar, pero en las elecciones generales, cuando haya que definir realmente quién va a ser presidente, ¿a dónde va a ir ese 19,1% de peronismo no K? ¿Va a ir a Juntos por el Cambio, va a ir al kirchnerismo, cosa que dudo, o va a ir a Milei? Bueno, tenemos a Esquiaretti en 19,1% y a Milei en un 16,3%. Si sacamos del escenario a Cristina de Macri, vuelve a subir Javier Milei y queda Esquiaretti en un 18,9% y Milei en un 18,2%. Bueno, Juntos por el Cambio, en su conjunto, en su totalidad, sigue superando la intención de voto de Milei, pero ustedes bien saben que no es algo tan sencillo y algo tan matemático como decir, bueno, sumemos a todos los candidatos, porque si gana la reta hay que ver qué hace la gente de Bullrich, si gana Bullrich hay que ver qué vota la gente que elige a la reta. Bueno, hay que ver todas esas variables, así que nada está dicho. Lo único que está dicho, o lo único más tangible es, bueno, el candidato por candidato y cuántos votos individualmente saca cada uno. Pero, como ustedes ya saben, las encuestas hay que agarrarlas, no sé si con una pinza, con dos pinzas hay que agarrarlas directamente. Todo esto sin tener en cuenta que Milei no tiene candidatos establecidos en estas provincias, no tiene un candidato fuerte, no tiene un tipo que diga, este es mi referente Mendoza, este es mi candidato en Córdoba, estos son los nombres que tenemos. Bueno, quizás un buen candidato gobernador, un tipo pesado como candidato gobernador, pueda ayudarlo a traccionar un poco y yo creo que estos números van a seguir subiendo y que es muy probable que veamos replicados los números de Mendoza, arriba de los 30 puntos, en el resto del país. Hay que estar muy atentos, hay que seguir todos estos números, faltan 5 meses todavía para las elecciones. Todo puede pasar y por eso están tan desesperados, por eso lo quieren hacer caer, porque el tipo no para de crecer y ya no es que rompió la barrera de los 20 puntos. En algunas provincias, como vimos recién en Mendoza, rompió la barrera de los 30. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas, a que compartas esto con todos tus amigos y me dejes tu me gusta. Para vos, ¿cuánto va a sacar mi ley en las elecciones generales? Dejame tu comentario acá abajo que quiero leerte. Y nos vemos por supuesto lunes, miércoles y viernes de las 22, Breakpoint en vivo.